Chicos, gracias, Liz Quinteros y Viviana Calle, bailando nuevamente reggaetón en el escenario de jugados. Esta pareja que está con todo. Vamos a ver cómo le va la siguiente. Diego Quiñones, venga por favor, junto a Paola Saavedra. Es su turno, ¿qué dirá la novia? El momento temido, no sé para cuál de los dos. Vamos a ver lo que pasó en el refugio. Y de ahí, me imagino que vamos a tener mucho que hablar y tú muchas explicaciones que dar. ¿Qué pasó con Marcia Franco? Dejo nos enteramos por esta nota. Adelante, producción. Bueno, en la habitación esta se van a quedar Diego Quiñones y Marcia. Se van a quedar, como ustedes pueden ver, van a dormir en esta habitación. ¿Cómo se llevan, chicos, ustedes? Bien, súper bien. ¿Dieguito, vení? La verdad que yo la... Para mí, de la amistad de todos los 25 famosos soñadores, yo le saco el sombrero a Marcia porque Marcia se lleva absolutamente bien con todos. Me encanta su carácter, siempre se lo he dicho. Total. Todas las noches charlamos ahí en el canal, entonces... ¿Se va mejor con Marcia que con Andrea? Súper, con Marcia, súper. Con Andrea es un gola y chao. Y ponle tu novia no se va a poner celosa que esta noche vas a compartir la habitación con Marcia. No, te cuento que anoche le conté, igual que después del programa yo charlé, me quedé charlando con Marcia. Me preguntó sobre ella, le conté todo, entonces... Bueno, yo le conté mis cosas, él también. Te cuento que... Tenemos algo en común, ¿verdad? Que él siempre estuvo lejos de su mamá. Él cuando jugaba a fútbol acá, la única persona que estaba era su hermano, me estaba contando, y su mamá y su papá viven lejos y nunca estuvo ahí. Tenemos casi la misma cosa. Ok, bueno, te cuento, vieguito, que a ella le gusta pasearse desnuda por el departamento. Duerme. Ella dice que duerme desnuda. ¿Hay algún problema, impedimento de que duerma desnuda? Para ella es normal, para mí no. Como bolivianos, ustedes saben, no somos un poco más cerrados, pero... No, no hay quilombo. O sea, si duermes en tetas acá desnuda, solo en tanguita, no te va a molestar verla dormir así. No, y aparte está fresquita, entonces yo creo que se va a tapar, digamos. No, si no la tapas vos. No, no, tranquilo. Compartieron la habitación en el refugio. Ahí está Susana. Hola, Susana. Yo no sé, ¿no? Pero esa sonrisa que te veíamos en la pantalla es de incomodidad, aprobación, desacuerdo, enojo, disimulo. Por favor, explícame. Te comento que ellos sabían. Diego me lo comentó tras que pasó. Además, yo confío en él, ¿no? Como lo dije cuando vine al programa del Bailando. Es una confianza que tenemos, nos comentamos todos, así que no hay lío. Además, yo sé que esto es un programa donde tiene que haber show, tiene que dar, que hablar, digamos, ¿no? Pero ya le dije también que no haya sobrepase, digamos, ¿no? Tiene tal y su tope hasta donde puede llegar. Cero celos, entonces, Susana. Te cuento que Marcia dijo que a ella le gustan los futbolistas. Bueno, Diego. ¿Cómo aplicaría, digamos, ahí ese datito? No, él sabe. Él sabe si soy o no celosa. No le reclamo mucho. O sea, me las aguanto, pero el momento que toca las largo todavía, ¿no? Así que, tranqui, tranquilo. Yo confío en él. Diego, a ver, dinos. ¿Qué onda? ¿Qué pasa por aquí? Nada, absolutamente no tengo nada que decir. Porque lo del refugio, sabe Mariano, a los dos minutos que pasaron la nota la llamé a ella. Se lo pasé con Mariano, Mariano le explicó. Y nosotros, como buen caballero, con el soñador de Andrea Porfori, agarramos y se le dimos la suida a las mujeres. Y se quedaron ellas y nosotros nos quedamos ahí. ¿Qué te parece, pero Marcia Franco, como mujer, dijiste que te cae muy bien, se lleva muy bien. ¿Viste cómo explotó también en el debate esa faceta también? ¿Te parece así como buena de Marcia? La conozco, la conozco muy bien. Mi novia igual, mi novia ha conversado con Marcia. Mi novia dice que es hermosa. Yo le dije, es súper hermosa. Aparte, tenés que conocer la clase de persona que es su carácter y entonces está todo tranquilo. Escuchemos a Marcia también para que le dé tranquilidad a Susana, ¿no? No, súper bien con Diego y Susana. Justamente la vez pasada estuvimos hablando por teléfono mil horas. Creo que después ya le volví el teléfono a Diego. Ah, o sea, tú hablas con Susana. Son amigas ustedes. No, no somos amigas, pero sí estábamos hablando de muchas cosas. ¿De qué cosas? ¿De Diego? No, no, de la vida que está en la política y cosas así, que yo también hace años estuve en la política. Así que estuvimos hablando cosas así en común que nos estábamos llevando muy bien. Qué lindo, entonces ahí está, un nuevo grupo de amigos. Marcia va llegando al país, así que bueno, aquí ya tiene amigos. Y ambos, ambos ya me invitaron a la casa de Susana. Ah, ¿sí? Sí. ¿Van a hacer un churrasco? ¿Y no nos van a invitar a nosotros? Diego, no te olvides de invitarnos también a nosotros. La verdad era algo apriadito, pero bueno, vamos a estar todos juntos. Abrió la boca Marcia. Bueno, chicos, posición, por favor, nos queremos ver bailar reggaetón. Estas presentaciones no se la pueden perder, por supuesto, estamos en pleno ritmo de reggaetón. Y aquí en Jugados estamos mostrando lo mejor de lo mejor. Diego, ¿estás listo? ¿Sí? ¿Preparado? Paola, ¿lista? Muy bien, los vemos bailar entonces en 3, 2, 1. Jugados. Bueno, no se la poemas hoy porque yo no soy capaz, no felices Bogotara. Te lo digo. No, 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 no. Todos son iguales porque aquellas son rivales, pero no las comparezas. No, 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 no. Todos son iguales porque aquellas son rivales, pero no las comparezas. La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex No inventes la nueva que es Ella es la que baila conmigo pa' que me lo goce La otra tan loquita que la guayé Me taggea la foto tirando poses Dejo un chisme en la calle Tú la ves como se tiran en los cómics Pero yo me voy a quedar con la del moment No tengo rating y espero en la secuela Aquí está el nombre de la novela La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por la ex? No se llora, uno la reemplaza Los de la NASA Nueva Queen Para aquí Dating Edition Excelente presentación de los chicos Fuerte el aplauso Diego Quiñones y Paola Saavedra ¿Qué canción que les tocó a Diego Quiñones? La bella, la nueva y la ex Aplica para ti en el concurso Está la ex Está la novia Por favor que venga Gabriela Segarra En su presentación Aunque al final Hubo un pequeño percance Eso no impidió que la pareja Pueda mostrar lo aprendido La verdad que como el piso estaba llenito de agua De eso me jugó en contra Y casi me caigo de cara No sé cómo hice para agarrarme con las piernas Dentro de su hombro Pero bueno Nos salió espectacular Gracias a Dios no pasó ningún accidente Y continuamos en competencia ¿Cómo se sintió? Bien, bien, bien La verdad sí Bueno, un poco asustado Pero al final nos salió bien Echarle más práctica Al próximo ritmo que viene Llamó la atención No ver a su pareja Carlos Marquina En la pista apoyándola Tal parece Que cumplió su promesa De optar no verla Cuando salga en paños menores Y no vino Marquina No vino Cumplió la promesa No, y eso que hoy No me vine tan descubierta Mira, me vine normal Creo que menos De lo que todas se vinieron En reggaetón Pero bueno Nada Me siento súper cómoda De eso es lo importante Porque sé que si Estaba con poca ropa No iba a bailar De todo cómoda Si la montaña No va a Mahoma Mahoma va a la montaña Por eso está aquí La presentación de jugados Frente a ti Carlos Marquina Ahora sí No te la vas a perder Qué buena noticia, ¿no? Muy buena noticia Ya viste el adelanto ¿Qué te pareció La parte de la agüita? No, le salió súper bien Felicitarla A Gabriela A Manuel también Y bueno Quiero confesar Después de ver La presentación De Antonella Materaz Y demás Estaba preocupado Pero después de ver Ya la coreografía completa Vi que estaba dentro De los parámetros Carlos, te cuento Que en las redes sociales Estaba revisando Y decían Gabriela estaba muy tapada ¿Por qué? Carlos Marquina Le habrá prohibido Mostrar un poquito más de piel ¿Dónde tapada? Se ve piel ahí ¿Prohibiste algo, Carlos? ¿Le pusiste condiciones A Gabriela para el reggaetón? No, yo no prohíbo Absolutamente nada Porque sé que Ella está muy comprometida Y yo lo dejo Todo en sus manos Además, si es decisión De la producción Este ritmo El reggaetón El perreo Bueno, tiene que hacerlo Mira esa parte, Carlos Cuando se echa el agua ¿Lo habías visto Alguna vez así Ya, Gabriela? Tan sexy ¿Sí? Bueno, cuando bailamos El bailecito De la cama Sí, ya la vi Por primera vez La... 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 Tartamudea Tartamudea Carlos La sensibilidad que ella tiene No, es que es muy sexy Yo siempre le dije eso Es muy sexy Gabriela, ¿le dedicas Esta coreografía a Carlos? La podrían practicar en casa también ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te la dedico Disfrustarla Gracias, gracias Y obviamente Lo vamos a ver aquí A bailar, chicos ¿Les parece? Posiciones Por favor ¡Qué noche! Bueno, eso pasa En Bailando por un sueño Y obviamente aquí no les podremos dejar con las ganas Los fines de semana en Jugados También nos vamos a entretener Perreando, estando, ungueando ¿Gabriel, estás lista? ¿Lista? Muy bien ¿Manuelito? No esperamos más Nos vemos bailar En 3, 2, 1 ¡Jugados! ¿Qué? ¿Me? ¿Señleben ya? ¡Pamper, pumper, pumper! ¡PRECK IT DOWN! PESCA Mamá Uno se le inventa la hora de romper su cuncún Se fulga más caliente que su Rayproblem Enséñame si tienes la aquí, tú, mami Dale go, dale go, dale go, dale go, tal Tiempo Llegó el momento ¡Pegui que no tienes el control! Trabájame el cuerpo Marrillo desde we'veglo Súbete en pe 잘못 Debemos un movimiento Lento, lleno Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Voy chile para el giro de la ciudad Buscando una gasta que trae No he contado todo eso que trae Es cuanto a sucio que la quiera Piché, güey, pensé que ser un mame No puedo dar play, no puedo dar play No puedo dar play, no puedo dar play Que era un mame, güey, pero no me tenía ni rey No da pa' na', conmigo está friso Leiche que el swing Se le pega a toda la nena en macuguitrín Yo soy la pesadilla de todos los tris Y hasta te cargo el magazine Conmigo no te la guille pa' de lister y dar Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé 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 Obviamente vamos a conocer cuando finalice el ritmo La nota secreta Y ver que parejas pasan a la siguiente ronda Apoyenlas en las redes sociales También dándole like a la foto Y darles la inmunidad Carlos Martín, la ve por favor Por supuesto Te tengo que pasar el mando de la conducción Gracias Laurita Gracias Laurita De verdad que la pastamos bomba Viendo todas las presentaciones De las parejas Increíble Felicidades Gaby La verdad que yo la apoyo Yo la apoyo Y ella lo sabe El besito El besito El besito El apoyo Que no se vaya Laurita sin bailar Yo Si, tanto que dijo perrear, sandunguear, bailar La música Yo creo que le dieron ganas de bailar Vamos, 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 vamos Vendiendo, vendiendo Pestalladora, pestalladora Eso, eso, eso ¿Estás bien, Gaby? ¿Cumplí? Muy bien Muchas gracias La pasto es increíble Gracias Carlos Gabriela Segan con el show Y disfruten de jugados Muy bien Muchísimas gracias Laura La Falla Y gracias a todas las parejas Del Bailando por un sueño Tercera temporada Vámonos a una pausa Usted no se mueve Que ya regresamos Con más Jugados Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos a pasarla bien! ¡La vida! ¡La vida es buena! Olvida tus nenas Y vamos a celebrar Llega septiembre Y jugado celebra El mes de la primavera Y el amor Haciendo realidad el sueño A parejas enamoradas Osvaldo y Karen Ya cumplieron el sueño De casarse frente a todo el país Y tú y tu pareja Podrían ser los siguientes Si sueñas con casarte Ven con tu pareja Este lunes A partir de las 8 de la mañana En las oficinas de Red 1 En La Paz Gaia Romestín Campos Número 592 Sopocachi En Santa Cruz Avenida Cristóbal de Mendoza Esquina Honduras En Cochabamba Avenida Uyuni Este Número 1029 Primero de Agosto Te esperamos en el Gran Casting de Amor Actividad autorizada y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Encuentra fechas y condiciones En www.reduno.com.bo ¿Cansada de esperar a que se absorba la crema? Prueba Nivea bajo la ducha Enjuaga el jabón Y aplica la crema sobre tu piel mojada Para 24 horas de cuidado Enjuaga nuevamente Y disfruta de una piel suave Lista para vestirte inmediatamente Nivea bajo la ducha Cuidado fácil Para una piel más suave Pepsi te trae los nuevos Coolbox Junta tres tapas marcadas Cajéalas por un cupón Y depósitalo en los puntos autorizados Mientras más deposites Más oportunidades tienes Para llevarte una de las 500 mini heladera Pepsi Vive ahora Actividad fiscalizada y autorizada Por la Autoridad de Juegos El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Senapi Lanza el segundo concurso De protección al derecho de autor Mi creación Mi derecho Mi propiedad Presenta tus obras en las categorías de Cuento corto y reportaje audiovisual Sobre la protección al derecho de autor Podrán participar estudiantes universitarios de Bolivia Hasta este 10 de octubre Para mayor información Descarga las bases del concurso En www.senapi.go.bo Senapi protege tu creación Ministerio de Desarrollo Productivo Y Economía Plural Todos le hacemos promesas a nuestro cabello Te encanta tu nuevo color Aunque prometiste no volverlo a hacer ¿Te acuerdas? Dove combina reparación instantánea Con nutrición progresiva Para prevenir que el daño vuelva Nuevo Dove Excepcional en la reparación y prevención del daño La felicidad nos une Por eso Sublime trae una promo Para compartir felicidad Busca los stickers en los empaques de la promo Y gana miles de premios instantáneos Además ingresa a los códigos de los stickers coleccionables En chocolatesublime.bo Y entra en un sorteo por más premios Pégale un mordisco a la felicidad con Sublime Promoción válida desde el 10 de junio hasta el 30 de septiembre de 2016 Y va a sacar stock Esta actividad es autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Amor ¿Los sueños se van a Miami? Ven por ella Y ya está en el aeropuerto En la sala VIP del Banco Económico Ay, te imaginas las 50.000 fotos Que van a publicar Gordito ¿Cuánto nos costaría ir a Miami? Pero con nuestra tarjeta del Banco Económico no sale gratis Entonces la vamos a usar hasta para comprar pan Con tus tarjetas de crédito del Banco Económico Tienes el mejor sistema de puntos Úsalas para todo y viaja más rápido Banco Económico El banco de nuestra gente Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI Los tiempos te trae Disney English Un método creado por los mejores pedagogos para que tus hijos aprendan inglés de manera divertida A través de canciones, juegos interactivos, videos y muchas actividades Junta a los personajes más famosos de Disney Son 12 tomos que contienen un fascículo, un DVD, tarjetas de memoria, stickers y más A solo 30 bolivianos Encuéntralos todos los domingos a partir del 24 de julio En los puntos de venta de los tiempos Llega septiembre y Jugado celebra el mes de la primavera Y el amor haciendo realidad el sueño a parejas enamoradas Osvaldo y Karen ya cumplieron el sueño de casarse frente a todo el país Y tú y tu pareja podrían ser los siguientes Si sueñas con casarte, ven con tu pareja este lunes A partir de las 8 de la mañana en las oficinas de Red 1 En La Paz, calle Romestín Campos, número 592, Sopocachi En Santa Cruz, avenida Cristóbal de Mendoza, esquina Honduras En Cochabamba, avenida Uyuni Este, número 1029 Primero de Agosto, te esperamos en el gran casting de amor Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Encuentra fechas y condiciones en www.reduno.com.bo Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, no de mí, no de mí, yo de ti Pero me da miedo enamorarme Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis brazos, mi pasarte, mis colores Quiero darte las canciones que solo tienen de amor Y si te piensas en ti, quiero que seas feliz Y yo de ti, no de mí, no de mí, yo de ti Pero me da miedo enamorarme Eso, ahí está, gracias chicos ¿Qué tal Romilía? Muy bien, muy bien Aquí está Marquiluma también Bueno, vamos a darles una muy buena sugerencia a esta hora de la noche Acá en el programa Presten mucha atención Porque si se trata de bancos Tienes que unirte al mejor banco Que te da los mejores beneficios Y además es el banco de nuestra gente Ahora tienes que usar tus tarjetas de crédito del Banco Económico Hasta para comprar pan Sí, úsalas para todo Porque te ofrecemos el mejor sistema de puntos Para pasajes aéreos, hoteles y alquiler de autos Además las tarjetas de crédito y débito del Banco Económico Te traen los mejores beneficios Los lunes en Starbucks Compre un sándwich y te regalamos una bebida grande Y en KFC disfruta del mejor pollo Con el 2x1 en el Combo 2 Los martes asiste al cine Acompañado con el 2x1 en entradas 2D Y 3D en Multicine y Cine Center Los miércoles tienes 10% de descuento En todos los supermercados y farmacias Hyper Maxi Y si quieres comer sabroso Aprovecha el 2x1 en los combos 1, 2, 3, 4 y 5 En la casa del Campa Express Mayor información ingresa a la página web www.aneco.com.bo Banco Económico El banco de nuestra gente Muy bien Ahora ha llegado el momento de presentarles La cocina más extraña de la televisión En una cocina que parece que no tiene gravedad Toca hacia arriba Así que vamos a ver Quien se llevan los puntos Quien se lleva el dinero Porque si se están acumulando Quien será el vencedor El equipo azul Con el capitán Rayo McQueen O el equipo rojo Con la capitana Que en este momento se fue al baño Vamos a ir con el próximo juego Esto se llama Invertidos Adelante Actividad autorizada y fiscalizada Por la autoridad de juegos Encuentra fechas y condiciones de premiación En www.reduno.com.bo Invertidos Estoy feliz Estoy contento Porque ahora si Llegó el momento de jugar Este es el primer juego de la noche Acá en el programa Invertidos Aplausos público Y quiero anunciarles Que vamos a jugar Por un monto de 200 bolivianos Así es 200 bolivianos Se llevará el equipo ganador De Invertidos La cocina más extraña De la televisión No sé por qué Pero los ingredientes Siempre caen hacia arriba Ya está preparado también El chef Gori Hoy nos puede decir Que receta es Le entendí perfectamente Saise Va a ser Saise Que rico Y quien es su amiguita Ah, es la chanchita ¿Cómo se llama la chanchita? La de Megavision Cuidado, Gabriela Por favor Qué chica sin filtro Mejor no reproduzco Lo que acaba de decir Pero si ¿Quiere conocer a ¿Quiere conocer? ¿A Cori? ¿A Cori quiere conocer? No, mejor Mejor si no Porque él está muy antojado De un lechoncito al horno No le conviene chanchita Bueno, bueno, ya sabe Lo que usted tiene que hacer Le voy a pedir Que no lance muy fuerte Los ingredientes Pero antes Vamos a conocer Los ingredientes necesarios Para realizar un delicioso Saise Tenemos Fideo, por supuesto Arroz Carne Papa Arbeja Zanahoria Tomate Arbeja Y por supuesto Caldito Tiene que ser muy jugoso El saise Arbeja 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 Yo conozco como arbeja Y además aquí dice arbeja Yo leo tal cual lo que dice esto Bien, está bien Además está bien Busquen en Google Busquen en Google No, estoy con duda Yo también Tiene más experiencia Usted señor Porque es arbeja Es arbeja Yo no escucho raro Por eso lo digo La cosa es que entendieron Así que Gori Vaya a su posición Por favor No lance con mucha fuerza ¿Está bien? Suave, suave Quiero decirles que en el equipo rojo Está participando nuestro amigo Bruno Brunito Brunito ¿Está listo? Bruno Que en el equipo azul Ya está ubicado El señor Diego Quiñones Vamos azul Ok Ellos ya están En su posición Les deseo muchísima suerte Y ya saben El que logre acumular La mayor cantidad de comida El que tenga el mayor peso Será el equipo ganador Y el que se lleve 200 bolivianos Comenzamos Cuando decimos El público me ayuda Por favor Y que sea fuerte Porque es el primer juego De la noche Preparados ¿Listos? Jugados Y comenzamos Con el primer ingrediente Fideo Empieza a caer el fideo Ahí los capitanes Dan instrucciones Vamos Rayo Vamos Gabriela Muchos fideitos Para el Saish Ahí es como si estuviera Un abanico Ahí Esa parte de la izquierda Hace lo mismo con la otra Hace lo mismo con la otra Muy bien Vamos con el siguiente ingrediente Arroz Vamos con el arroz Arrocito Ay que rico Ese es el arroz Inclinado Vamos a ver quien logra Obtener la mayor cantidad de comida Eso, eso Ahí manténelo bien Siguiente ingrediente Está perfecto Carne Vamos con la carne Empieza a caer la carne Carnecita Es lo que necesitamos Para nuestro Saish Mantenelo firme A continuación Papa Papita, papita, papita No se muevan para nada Ok Ahí está la papa Vamos Diego Siguiente ingrediente Siguiente ingrediente Arbeja Ya listo Ahí está Ahí está Brunito En el equipo rojo Y Diego Quiñones En el equipo azul Vamos Bruno Muy bien A continuación Zanahoria Vamos ¿Dónde está la zanahoria Del Saish? Ahí están cayendo Los ingredientes Con cuidado Gori Por favor Vamos a ver quien logra Obtener la mayor cantidad De ingredientes El que tenga más peso En su plato Será el ganador Y el que se lleve Los primeros 200 bolivianos Vamos con el tomate Tomatito Tomatito Tomate Tomate Ahí Gabriela Dando situaciones Rayo no se queda atrás Y por último El caldo Más abajo Por favor Diego Más abajo El pato Eso Ahí está el caja Ahí hay Miren cuidado Cuidado con ahogarse Diego El equipo Empiezan a ahogarse Los chicos con el caldo No lo lleves hacia atrás Inclinando hacia atrás Diego Bruno Escuchame a mí Y ese ya lo último Le pregunto Gori Che Gori Y nada más Eso sería todo Y quiero decirles Que ya está terminado El plato Saicecito Ya está el saice Y vamos a dar la vuelta A la cocina Para que usted vea En qué consistía Esta cocina Esta es la cocina De invertidos Y sí Estaban de cabeza Los chicos Ahora Vamos a pedir Que pasen las chicas Marianita Y también que pase Susana Vaca Eso Con mucho cuidado El juez Esportillo Fiscalizando Que no hagan trampa Mucho cuidado Vamos Portillo Vamos Mariana Y Susana Tienen que recibir el plato Y la idea Saca por favor Coloque el plato Y el peso exacto Es de Un kilo 590 gramos Nada mal Nada mal Vamos a ver Si logra Tener más peso El equipo azul Mariana García Coloque el plato Por favor Y el peso exacto Es de Un kilo 394 gramos Los 200 bolivianos Son para el equipo Rojo Muy bien Felicidades al equipo rojo Y atención Atención Porque este lunes Se viene el casting Casting simultáneo En todas las ciudades En La Paz En Cochabamba Y en Santa Cruz Para que usted vaya Con su pareja Y esté ahí pendiente Porque podría cumplirle El sueño del programa Jugados Se podían casar Acá en el programa Imagínense Tener una velada inolvidable Así que ya lo saben Este lunes El gran casting Por el día del amor Por el mes de septiembre Ahora nos vamos A continuación Al casting Adelante Vamos a ver el casting Para que ustedes vean De que se trata Adelante Tiempo de oro Al ritmo del barco Número 1029 Primero de agosto Que esperamos En el gran casting De amor Actividad autorizada Y fiscalizada Por la autoridad De juegos Encuentra fechas Y condiciones En www.reduno.com.bo Buenísimo Y como diría mi hermano Charly Love Se viva el amor Ya se viene septiembre El mes de los enamorados Y tú tienes la oportunidad De cumplir tus sueños Acá en Jugados Tienes que asistir al casting Casting simultáneo En todas las ciudades Para que puedas Ir con tu pareja No puedes ir solo Tienes que ir con tu pareja Yo ya me voy a inscribir Termina el mañanero Me voy al casting Para ver si tengo suerte Y así puedo casarme Acá en el programa Pero ya saben Están cordialmente invitados Asistir al casting De los enamorados Ya por el mes del amor Por el mes de septiembre Este lunes te esperamos Está muy bueno ¡Que viva el amor! Y ahora sí Les vamos a dar Una muy buena sugerencia Para todos aquellos Que quieren aprender A hablar inglés Es de verdad Muy necesario Así que le vamos a dar La bienvenida Welcome Jugados Good night Everybody Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estamos con Erika De Natural English Bueno, muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches a todos Una noche muy divertida Acá en el programa Y contentos de visitarlos De obviamente darles una Muy buena opción Para que usted pueda aprender El idioma inglés Natural English Es la empresa La única empresa Carlos En Latinoamérica Que utiliza la programación Neurolingüística Somos los únicos Que utilizan ese sistema De técnicas de aprendizaje Para la gente que no entiende ¿Qué quiere decir neurolingüística? Programación neurolingüística ¿Sí? Eso significa que Nosotros le vamos a hacer un test Para evaluar Cuál es su canal de aprendizaje Vamos a saber Si usted aprende Escuchando mejor O aprende observando Viendo O haciendo Hay muchas personas Que son prácticas Entonces nosotros manejamos Un pequeña Una pequeña evaluación Que es un test psicológico Donde vamos a definir Cuál es su canal de aprendizaje Una vez hecho esto ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar Una técnica Que es la musicoterapia Ayuda a todas las personas Carlos a eliminar el estrés A veces por el trabajo Los estudios La familia Una no puede concentrarse Al 100% Estudia solamente para el examen Aprueba la materia Perfecto Pero después se olvida Y tiene que volver a aprender Entonces Natural English Lo va a capacitar de esta forma De una forma sencilla Natural Como aprendimos todos El castellano Si usted recuerda Lo primero que aprendemos Es hablar No aprendemos Las primeras palabras Así es No aprendemos a leer A escribir No aprendemos la gramática Entonces ¿Qué es lo que hace Natural English? Le va a enseñar a hablar Los primeros cuatro meses Para que usted pueda Entrenar el oído también Mediante películas Documentales Canciones en inglés Que tanto nos gusta escuchar Y sería muy bueno Que lo podamos cantar también Entonces De un programa dinámico Es que le estamos hablando nosotros Y adicionalmente Mire Carlos Los horarios son elección Son tres días a la semana Una hora diaria Son ocho alumnos en cada ambiente No hay veinte, treinta, cuarenta personas Entonces le estamos dando La personalización Que usted requiere No hay pretextos No hay pretextos Para la gente ocupada También van a poder Tener la oportunidad De hablar inglés ¿No? Claro que sí Mire hoy en día El inglés ya no es un lujo Como antes Es una necesidad Correcto Es una necesidad Y es precisamente Lo que queremos Que ustedes puedan aprender De manera sencilla En el aspecto cultural Usted necesita el inglés Por ejemplo En los estudios En el trabajo En la parte laboral También en lo que es Lo personal Porque a veces uno viaja Carlos Va a un aeropuerto Todos hablan inglés Solo ve las señalizaciones Y uno se desorienta Entonces usted tiene que saber Manejar el idioma inglés Y mire Aprender inglés no es difícil Lo difícil es tomar la decisión Que usted de una vez Esta fecha Nos contacta Los teléfonos Que tienen pie de pantalla Está Santa Cruz Está La Paz Cochabamba Para que usted nos llame Nos contacte Por Whatsapp Un mensaje de texto Y puede aprender Con una empresa Reconocida Por el Ministerio De Educación Puede aprender Con un sistema Completamente revolucionario Que no es nuevo Ya tenemos 16 años En Bolivia Acabamos de cumplir Este mes Los 16 años Estamos en las 3 ciudades Estamos en 7 países En Latinoamérica Y adicionalmente Y adicionalmente a esto Manejamos un servicio virtual Que por el internet Usted puede aprender Sin ningún inconveniente Muy bueno Pero la gente está esperando La promoción Porque me dijeron Que hay una muy buena promoción Por estar viendo En este momento el programa Claro que sí Por ver Jugados Que es el mejor programa De Bolivia Van a tener un descuento Espectacular Que son El 60% De descuento Para todas las personas Que nos contacten El 60% Aplausos por favor Querido público 60% Tienen que aprovechar 60% Y la opción Que dos personas De su familia Van a estudiar Entonces empiece a llamar Empiece a marcar Dos por uno Para que aprovechen Muchísimas gracias Erika Gracias a Natural English Aprovechen esta promoción 60% Y pueden aprovechar Para estudiar Dos personas a la vez Le agradezco Y nosotros rápidamente Nos vamos a una pausa Pero bailando señores Con mucha alegría Porque al retornar Se viene más diversión Más juegos Acá En Jugados ¡Vamosos al límite! La fiesta es Vamos a pasarla bien La vida La vida es buena Olvida tus penas Y vamos a celebrar Que siga Que siga la fiesta Con la mano arriba Vamos a celebrar Encuentra tu tesoro En la mina de Sofía Reúne la mayor cantidad De náguets que puedas Sobrevive a increíbles niveles Y sé el gran vencedor Descárgalo ahora mismo Es gratis Al final Hay una gran recompensa Podrás ganar Playstation 4 Bicicletas Y tablets Descárgate el juego Encuentra tu tesoro Regístrate E ingresa el código Que encuentras impreso En el empaque interior De los Nuggets Sofía Sobrevivir encontrando tu tesoro Tiene grandes recompensas ¿Te atreves? En Sofía Se confía Esta actividad Está regulada y controlada Por la autoridad de fiscalización Y control social del juego ¿Estás usando la mejor toalla Ultrafina de Bolivia? Te presentamos La nueva Cotex Ultrafina Con un exclusivo centro profundo Que absorbe más y más rápido Que cualquier toalla ultrafina Con la máxima discreción Que te mereces Yo uso la mejor ultrafina ¿Y tú? Cotex La ultrafina número uno En absorción de Bolivia El Servicio Nacional De Propiedad Intelectual CENAPI Lanza el segundo concurso De protección al derecho de autor Mi creación Mi derecho Mi propiedad Presenta tus obras En las categorías de Cuento corto Y reportaje audiovisual Sobre la protección Al derecho de autor Podrán participar Estudiantes universitarios De Bolivia Hasta este 10 de octubre Para mayor información Descarga las bases del concurso En www.cenapi.go.go CENAPI Protege tu creación Ministerio de Desarrollo Productivo Y Economía Plural Solo Tigo te trae Netflix en tu plan Para revolucionar tu entretenimiento Es momento de convertirte en presidente Desde el living de tu casa Es el momento de ver A un héroe solitario Más acompañado que nunca Solo Tigo te trae Planes con tres meses de Netflix incluidos Contrata ya tu plan Triple Play Llama al 817-9000 O ingresa a netflix.go.com.bo Y encuentre el plan Perfecto para ti Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT Amor ¿Los solos se van a Miami? Bien por ella Y ya está en el aeropuerto En la sala VIP del Banco Económico Ay, ¿te imaginas las 50.000 fotos que van a publicar? Gordito ¿Cuánto nos costaría ir a Miami? Pero con nuestra tarjeta del Banco Económico no sale gratis Entonces la vamos a usar hasta para comprar pan Con tus tarjetas de crédito del Banco Económico Tienes el mejor sistema de puntos Úsalas para todo y viaja más rápido Banco Económico El banco de nuestra gente Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASVI Escuadrón Suicida Solo en Cines El gobierno de la ciudad de Cochabamba está siempre a tu lado Cuidando lo que más quieres Construyendo junto a ti un futuro mejor Seguro y cómodo Donde tu familia sea lo más importante Para ello ampliamos y mejoramos nuestra red de atención para personas víctimas de violencia Nunca más estarás sola Estamos caminando junto a ti José María Leyes Un alcalde para todos Llega septiembre y jugado celebra el mes de la primavera y el amor haciendo realidad el sueño a parejas enamoradas Osvaldo y Karen ya cumplieron el sueño de casarse frente a todo el país Y tú y tu pareja podrían ser los siguientes Si sueñas con casarte, ven con tu pareja este lunes a partir de las 8 de la mañana en las oficinas de Red 1 En La Paz, calle Romestín Campos, número 592, Sopocachi En Santa Cruz, avenida Cristóbal de Mendoza, esquina Honduras En Cochabamba, avenida Uyuni Este, número 1029 Primero de agosto, te esperamos en el gran casting de amor Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos Se encuentra fechas y condiciones en www.reduno.com.bo Vingadora Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, coneta tá doendo Mega metralhadora Trá, 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 trá A Vingadora vai nutrar Trá, trá Trá, trá, trá O violino vai nutrar Trá, trá, trá Trá, 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 trá As que comandam vão nutrar Trá, trá Acelerou Trá, 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 trá Meu paredão já tá no trá, trá Vou ensinar assim Trá, 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 trá As que comandam vão nutrar Trá, trá, trá Ja, 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 ja ... ¡Aplausos para la metralladora! Oye, estaba esperando la parte de la metralladora y nunca llegó. Por favor, la partecita de la metralladora, vamos. ¡Sá! ¡Sá! ¡A ver! ¡A ver aquí solo, por favor! ¡Venga, metralladora! ¡No, pues! Primero la previa. Voy a hacer una pequeña previa y después lo voy a mandar y todos van a morir. Se van a quedar así de espalda. ¡Vamos! Bueno, ya pues, por lo menos las del team. Nadie se murió. Bueno, ahí está, agarren mi metralladora, por favor. Porque si ustedes están pensando viajar, tienen que hacerlo a través de la mejor aerolínea del país. Les estoy hablando de Amazonas. Así es, porque tiene muchos beneficios para ti. Puente Aéreo Amazonas te conviene. Si vas a viajar a La Paz, yo te digo que viajes en Amazonas, porque tienes siempre las tarifas más bajas. Puente Aéreo de Santa Cruz a La Paz con 20 vuelos al día. Nadie te lleva y te trae mejor a Santa Cruz que a Amazonas. Y ¿sabes qué? Si pierdes el vuelo, no importa. Puedes tomar el siguiente y no te cobran ni un recargo. ¡Haceme caso! ¡Amazonas te conviene! Llama al 901-1055-00. En Amazonas.com es la página web o en tu agencia de viajes preferida. Ya lo sabes, con Amazonas, ¡Amazonas! ¡Ay, me quedé sin aire después de bailar la metralladora! Llegó el momento de presentarles el próximo juego. Esto se llama La Prensa. ¡Adelante! Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo La Prensa. Muy bien, continuamos con más diversión. Y antes de empezar con el próximo juego, quiero agradecer a la panadería Santelmo por consentirnos también a todos los famosos que de verdad las masitas están deliciosas. Las facturitas, las emparaditas, todo muy rico. Muchas gracias, Santelmo. Y ahora sí, atención público, atención Bolivia, porque el próximo juego se llama La Prensa. Y vamos a jugar por un valor. El ganador de este juego será el que acumule 300 bolivianos. Vamos a jugar por 300 bolivianos, ya están preparados los capitanes. Y el juez, el juez me dice, ya, ¿para qué vamos a jugar si siempre le caen los huevos a Diego, a Diego Quiñones? Tres veces le cayó el huevo, es cierto eso, ¿no, Diego? Eso es injusto, la verdad, eso ya es por algo de Diego Portillo. Oye, y la fece... ¿Y qué hace para traer tanto huevo, Diego? La fece que vino André a Barranco fue que se le cayó. Claro, cuando vino Barranco también se le cayó los huevos. Una docena de huevos le va a caer a uno de los famosos. Y obviamente será el equipo perdedor. Vamos a comenzar con el equipo que está perdiendo, es el equipo azul. Así que comenzamos con Marianita García. Vamos. Hoy vamos a tener las fotografías de puros famosos. A ver si aparece Gori en las fotos, Gori. Vamos a ver. Y comenzamos. El público me ayuda a gritar con mucha fuerza. Preparados. ¿Listos? ¡Jugados! Comenzamos. ¿Quién es el famoso? Muchas gracias. Correcto. Vamos, el equipo rojo. ¿Quién es el famoso? Hitler. Correcto. La muerte. Siguiente. Va atrás. ¿Quién es? Paso. Freddy Mercury. Vamos, siguiente. Vamos, vamos. Paso, paso. Johnny Galliano. Siguiente. Blanton. ¿Cómo? Blanton. ¿Cómo? Blanton. No. Paso, paso. Piensa en fútbol nomás. No. Donald Trump. Siguiente. Vamos. Sigue el equipo azul. Vamos. Vamos, rápido. Paso, paso, paso. Walt Disney. Vamos, siguiente. Bruno Willis. Correcto. Vamos, equipo rojo. Adelante. Paso. Bruno Mars. Vamos, siguiente. Obama. ¿Cómo? Está bien. Correcto. Barack Obama. Siguiente, vamos. Alianco. Correcto. Vamos, equipo rojo. Paso. Gabriel García Márquez. Siguiente. Paso. Eminem. Vamos, siguiente. La Roca, que es... Sí, 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 está bien. La Roca. Correcto. Vamos, equipo azul. Vamos. Vamos, chicos. Correcto. Vamos, siguiente. Sócrates. Correcto. Sócrates. ¿Quién es? Ronaldo. Vamos. ¿Quién es? No, olvídate. Está flaquito. Edgar Vivar. Vamos, siguiente. Paso. Clint Eastwood. Sigue el equipo azul. Vamos. Vamos, ¿quién es? Paso. Vení, vení. Vaso. Yo, yo, yo. Antonio Bandera. Sí, correcto. Antonio Bandera. Vamos, siguiente. Vení, vení, Diego. Sí, dale. Correcto. Vamos, le queda muy poco tiempo. 20 segundos. La familia de los peluches, no sé. Paso, paso. Vamos, era el hilo de pez. Paso. Era Dalai Lama. Paso, paso, paso. No, te iré. Era St. Connery. Vamos. No fue, paso. Albert Einstein. Don Omar. Correcto. Vamos, equipo rojo. Vamos. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Tiempo! El ganador de los 300 bolivianos es el equipo azul. Se salvó Diego Quiñones y Diego Quiñones festeja junto a su equipo. Oye, qué bien, Diego. Te libraste de los huevos esta vez. Estrategia, dice Nelson. Estrategia. Muy bien. Felicidades al equipo azul que se llevó 300 bolivianos. Vamos a una brevísima pausa. Usted no se mueva que tenemos más diversión. Más juegos acá en Jugados. ¡Famosos al límite! ¡Pausa! Hola, gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte. Y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en Cochabandido.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de Play. O sea, esta es la segunda parte. Vas a hacer clic en el botón de Play. Zoho. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. Y YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales que están aquí. En la red social de tu preferencia. En Cochabandido puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele, también tenemos otros contenidos interesantes. Como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como Aliexpress, Ebay o similares. Y todo con una tarjeta de débito. ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar Cochabandido.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandido. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. No cruces esa puerta y ven y siéntate, escúchame. No tienes el vacío, todo lo que he oído por alguien que tú sé quién es. No te dejes salvar, todo lo que he oído por alguien que tú sé quién es. No te dejes salvar, todo lo que he oído por alguien que tú sé quién es. Aquí mi amor estoy solo para ti Cinco minutos ya tienes ahora No te en el mundo mi amor mi paz Sin estarme a esas barricas no te vayas no Te olvido de rodillas no me des tu adiós Cinco minutos Cinco centímetros y nada más Solo cinco centímetros y te alcanzaré Solo cinco centímetros por favor Que bárbaro Mira esa toma Oiga chiqui me puede componer una canción en vez de cinco minutos cinco centímetros Oiga no sea así por favor Bueno Gabriela Segarra llegó el momento más refrescante El momento favorito de muchos Porque llegó el momento de refrescarnos con la bebida número uno del planeta Coca-Cola y nada mejor que una Coca-Cola con hielo Hielo con diversión Diversión con Coca-Cola Coca-Cola con amor Amor con frescura Frescura con Coca-Cola Coca-Cola con fuego Fuego y tú Tú con Coca-Cola Coca-Cola con sentimiento Con Coca-Cola Y Coca-Cola cero Siente el sabor Me voy a por aquí con mi barra a brindar esta noche ¡Ganamos rojo! Salud salud por ahí arriba con todos mis famosos Esta noche se queda con la victoria el equipo rojo Ya lo veremos y eso lo permite mi capitanazo que hoy está acá presente Salud Rayo vamos a ganar Salud queridos famosos Vamos Quiñones Vamos Romy Vamos equipo Brindemos con una deliciosa Coca-Cola Ya pues chicas hagan su trabajo por favor Dejen de chatear Dejen de besuquear Todo el tiempo besuqueando ahí ¡Qué bárbara! ¿Qué? ¿Qué cosas? ¡No! Bueno está bien Brindemos con Coca-Cola Con Coca-Cola Siente el sabor Y con esta deliciosa sugerencia Nos vamos a un juego muy divertido Gaby Ay ojalá que ¿Será que esta vez logras vencerme? ¿Te recompone la nariz? Ya son varias semanas que te voy ganando Ay perro ¿Cómo anda la nariz? Bien La veo un poco chueca Hay que ir al doctor Esto se llama Arriba de la pelota Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo Arriba de la pelota ¡Vamos público! ¡Vamos, vamos! Ok, ya están preparados los famosos para el próximo juego Estamos listos para ¡Arriba de la pelota! Y quiero decirles Y presten mucha atención Porque este juego Lo vamos a realizar Por la suma de ¡400 bolivianos! El equipo ganador se llevará a 400 bolivianos Y quiero recordar que está perdiendo el equipo Rojo por 100 puntos No es mucha la diferencia Una regla fundamental de este juego Es que bailen Aquel famoso Que se lo vea Que no esté bailando Que no se mueva Pues lastimosamente Vamos a tener que eliminarlo Acá Gori Es el suplente de Chiqui Porque Chiqui en este momento Está teniendo problemas Con los 12 huevos en la cabeza Así que está en la ducha Usted va a jugar por Chiqui Representando el equipo rojo Muy bien Espero que no haya dudas Mézclense Mézclense Y aquí todos tienen que saber bailar Incluso el señor juez ¿Está listo señor juez? Listos para mirar Para observar Pero quiero decirle algo Señor juez Todos hemos bailado acá Todos los famosos bailan Gabriela la capitana bailó Yo también bailé Hasta Carlitos Rocavado bailó En el estreno del Bailando por el sueño Tercera temporada Me pregunto yo Y se pregunta A todo el país El señor juez Portillo Baila Ya lo puse a prueba Lo puse a prueba En los caporales Lo hizo más o menos Lo puse a prueba Con el hula hula ¿A dónde querés llegar Marquina? Decime Yo estoy aquí Yo estoy aquí Para fiscalizar Para que todo sea justo Yo soy una persona seria Yo no puedo estar Metiéndome en eso A mí no me va a hablar Con ese tonito de voz A mí no me va a hablar Con ese tonito de voz Portillo Por favor se lo pido El público lo pide Las fanáticas lo piden Todo el mundo Lo quiere ver bailar Así que en este momento Hoy Señor Portillo Lo desafío A que baile Ah Ahí sí me diste En mi punto débil A mí me gustan Los desafíos ¿Sabes qué? Te voy a mostrar Que yo puedo Que hoy me voy a poner En campaña Voy a bailar Ok Acomódese entonces Acomódese Baila Diego Portillo ¿Qué? Bájame Dame tiempo Porque tengo que ensayar La coreografía ¿Qué querés? Ah Con coreo y todo Bueno ¿Sabes qué? Portillo está bien Tiene exactamente 24 horas Para presentar su coreografía Mañana Acá en el programa Baila Y su pareja Será su novia ¿Está? Su futura esposa Mira que todavía No sabe Pero seguro Acepta Cerramos el trato Es un pacto señores Mañana si quieren ver Al juez Portillo bailar No se pierdan jugados Jugados va a estar Inverdible Domingo Tiene 24 horas Así mismo van a ver Que yo sí puedo moverme Yo no soy duro Y le ponemos el ritmo De una vez ¿Qué les gustaría Que baile Diego? El baile El ritmo que El ritmo que está bailando Todavía el programa Bueno El bailando Visto que todos están ahora Con el full perreo Así que metámosle a eso Reggaeton mañana No se digan más Mañana baila Diego Portillo Con su novia Ahora sí ¿Están listos? Sí Tiene que ser el destape Como las paraguayas ¿No? Ah Piden destape Así que prepare Su mejor zunga Y destápese Portillo Mañana va a haber Destape de Diego Portillo Ok Ya están todos mezclados Comenzamos Ya saben las reglas A bailar A bailar todo el tiempo Si dejan de bailar Los eliminamos automáticamente Está espiando Gori Déjenme ver Tápense los ojos Todos tápense los ojos Bruno por favor Portillo verificando que nadie haga trampa Comenzamos Cuando digo Preparados ¿Listos? Jugados A bailar Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta las 10 Hasta que duelan los pies Vamos Capitán Capitán Un rayo tiene que bailar el Capitán Esa Gori Muy bien Gori Arriba de la pelota Y empiezan a volar las pelotas ¿Quién será el ganador de la pelota? ¿Quién será el ganador de los 400 bolivianos en este juego? El equipo rojo o el equipo azul Vamos, 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 vamos Ahí todos están gritando Este es un alboroto Es un despelote ¿Pelotas? Ahí está Queda Queda la Capitana La Capitana O será Susana ¿Quién se queda con la pelota? ¿Quién se queda con la pelota? Estaba con mucho miedito Pero no le pasó nada No, tranquilo Gabriela, ¿todo bien la nariz? No, no se la estimó nuevamente la nariz ¿No? Siempre ¿Verdad? Estaron un dedo, sí ¿Quiere que llame a Emer Cruz o está todo bien? Ah, está todo bien Ok, vamos chicos Vamos con la segunda ronda Están ganando los integrantes del equipo azul Ahí Rayo McQueen demostrando su caballerosidad Pero caramba ¡Qué capitán, hombre! ¿Dónde se la lleva? Tienen que jugar Después si quiere Llévesela Y le va a atender como se debe Le va a cuidar Y le va a curar el dedito ¿Está bien? ¿Está feliz? Ya me curé ¡Ay! ¿Sirvió la curadita? Muy bien, muy bien Hay química parece Lo bueno es que están los dos en el mismo equipo Comenzamos con la segunda ronda El público me ayuda cuando digo ¡Preparados! ¡Listos! ¡Jugados! Que están locas Mámele toto Mámele toto Mámele toto Baile, baile, baile Mámele toto Mámele toto Mámele toto ¡Eso, Rominas! ¡Mámele toto! Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami ¡Romi, Romi! ¡Romi, Romi! ¡Sube y pasa! La veo más rellenita, Romi ¡Sube y pasa! ¡Es un momento de chill! ¡Vamos, vamos! Y empiezan a volar las pelotas ¿Quién se quedará sin su pelota? ¡Ahí está Rayo! ¡Romi, Romi, la capitana! ¡Arriba la pelota! ¡Todavía no encuentran la pelota! ¡Y! Lástima que terminó sin su pelotita Chao, Romina, ni modo ¡Ni modo! Siempre me pasa lo mismo Vaya, dale un besito a Rayo De despedida El besito de despedida, Romi Y Rayo Muy bien, tercera ronda Miren el reprimio Miren lo que sucedió ahí Ahí está, miren Esto únicamente lo podemos ver en el reprise Hay cosas que se nos van Pero, miren Muy bien, ahí está Romi Rayo Está haciendo un buen papel el capitán Tercera ronda Preparados, muchachos Comenzamos ¿Cuándo digo? Preparados ¡Listos! ¡Jugados! ¡Metiendole al... ¡Flaquito, flaquito! ¡Un vuelo creo salvaje! ¡Difúntale coraje no te rague! ¡Flaquito, flaquito! ¡Metiendo al... ¡Flaquito, flaquito, flaquito! ¡Vamos, miedo! ¡Flaquito, flaquito! ¡Flaquito, flaquito! ¡Flaquito, flaquito, flaquito! ¡Flaquito, flaquito, flaquito, flaquito! Y empieza a enamorar la pelota ¿Qué pasa, Gori? ¡Vamos, frenidos y senos! ¡Viva la pelota, pelota, pelota! ¡Viva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viva la pelota,tså! ¿Quién se queda sin su pelota? ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No, no puede sacarse No puede sacarse la venda No, 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 sigue, 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 sigue ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al capitán? ¿Qué le pasa a Rayo? Muy bien, terminamos esta ronda y lastimosamente Mariana García se queda sin pelota Me quedé sin pelota pero gané un abrazo de no sé quién pero me abrazaron A ver, ahorita vamos a corroborar quién le dio el abrazo en el reprise ¿Quién le dio el abrazo? Uy, otra vez Otra vez Nelson Rayo McQueen, Rayito, Rayito, hoy está, está terrible hoy, Rayo No sé, parece que va a terminar encontrando el amor hoy día, ¿no? ¡Epa! Pero el corazón le indica que el amor podría ser en La Paz, Santa Cruz, grande, pequeña, morocha, rubia Dejemos que las cosas sucedan por sí solas Hecho el galanazo, ahí está Rayo abrazando a Mariana Que lastimosamente quedó sin pelota Dos puntos, bueno, le quedan 12 participantes al equipo azul, 3 para el rojo Vamos a ver quién gana esta próxima ronda ¡Preparados! Cúbranse los ojos, cúbranse los ojos Ya está bien, Ori, muy bien, no haga trampa, no tiene que ver ¡Preparados! ¡Listos! ¡Jugados! Ella quiere más, yo te doy más Muñequita linda ¡Báile Bruno, baile Bruno, eso! Y como viene yo voy para allá Ella quiere que la pastura ¿Qué hace Rayo? A Rayo todo le sirve Rayo no perdona nada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y las pelotas vuelan! ¡La capitana se ve que duela! ¡Ay mamá! ¡Vamos! ¡Es un duelo de peludos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Diego, Rayo o Gori! ¡Se están sacando la infundia! ¡Se están sacando los pelos! ¡Uy! ¡Vamos, Gori! ¡Se queda solo una pelota! ¿Quién se queda con la última pelota? ¡Vamos, vamos! Rayo o Diego, Rayo o Diego ¡Diego, Rayo o Diego! ¡Bien! ¡El capitán se quedó con la pelota! ¡Diego Quiñones! ¡Ni modo! ¡Vaya la mesita nomás! ¡Espera, verdad que sí! Bueno, muy bien, gracias, Diego Ahora sí, vamos a ver quién se queda con la pelota En esta próxima ronda Un solo jugador para el equipo azul Y es el mismísimo capitán Rayo Muy bien, Rayo Está aprendiendo de su mentor Seguramente estuvo viendo los programas anteriores Gracias, Marquina Vos lo hacés espectacular No podías ser la excepción ¿Qué pasa? Dice que se cuide Tenga mucho cuidado con Gori Ok, el juez Portillo Muy atento A que nadie haga trampa Que nadie vea Póngase por favor las vendas Y arrancamos Podría ser ya la final esta Podría ganar el equipo El equipo rojo Comenzamos Cuando digo Preparados ¿Listos? ¡Jugado! Checky, 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 checky ¡Arriba la pelota, pelota! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y estamos perdidos de la pelota! ¡Dori! ¡Y la capitana! ¡Fuelo de hombres! Lastimosamente la capitana del equipo rojo queda eliminada. ¡Vamos chicos! Muy bien. Bien, ahí está Gabriela dando algunas indicaciones a los jugadores que todavía quedan en el juego. Dos participantes para el equipo rojo. El capitán, el único participante del equipo azul. ¡Arrancamos! ¿Cuándo digo? ¡Preparados, listos, jugados! ¡Vamos! ¡Eso rayo! ¡Vamos, Dori! ¡Vamos, Bruno! ¡De tu boquita! ¡Vamos Rayo! ¡Tienen que bailar Rayito! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Duelo de titanes, señores! ¿Quién va a ganar? ¡Equipo rojo o equipo azul! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Diego Portillo, por favor. ¿Usted qué estuvo verificando? ¿Para quién es el punto? No, Gori fue el que agarró primero. Y Nelson vino y le quitó. Bueno, lo acaba de decir Diego Portillo. Por lo tanto, Rayo, el capitán del equipo azul queda eliminado. Lo que quiere decir que los 400 bolivianos son para el equipo rojo. ¡Felicidades! Vamos rápidamente a una breve pausa. Usted no se mueva que al retornar tenemos más sorpresas, más juegos. Y no lo olvide, este lunes, el gran casting del amor. Acá en Jugados podríamos casarlos a ustedes. Así que vamos a la pausa y enseguida retornamos. ¡Con más Jugados famosos al límite! Llega septiembre y Jugados celebra el mes de la primavera. Y el amor haciendo realidad el sueño a parejas enamoradas. Osvaldo y Karen ya cumplieron el sueño de casarse frente a todo el país. Y tú y tu pareja podrían ser los siguientes. Si sueñas con casarse...